Gracias, presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señora Martín. Bueno, quisiéramos diferenciar en nuestra intervención lo que nosotros consideramos que es la razón aparente de presentar esta moción, consecuencia de una interpelación, y lo que es la razón real. Aparentemente, la razón que da origen a esta moción es la sentencia que, como bien se ha dicho, no es una sentencia firme. Por lo tanto, lo razonable es que solo por eso este debate terminara aquí. Muchas prisas se han tomado por presentarlo, votaríamos en contra. Pero la cuestión es cuál es la razón real por la que Ciudadanos opta por hacer esta interpelación y esta moción. Y la razón real es que ustedes piensan distinto a lo que en ese manifiesto se dice. Esa es la razón. Porque si el sentido de ese manifiesto hubiera ido en otro sentido, por ejemplo, apelando a la unidad de España, por ejemplo, ustedes no tendrían ningún problema. No es un problema de juegos de mayorías y minorías, como usted en su intervención decía. El problema es que ustedes no están de acuerdo con lo que en ese manifiesto se dice. Porque si no fuera así, señora Martín, si no fuera así, ¿cómo puede ser que en otras ocasiones que también hay manifiestos que pueden ser interpretados como interferencias políticas o pronunciamientos de naturaleza política no digan nada? Con sentencias como esta, la propia CRUE, por ejemplo, tendría serios problemas, como se lo recordó el ministro Castells y hoy mismo se lo han recordado, por ejemplo, con el manifiesto que estaba en contra de la guerra de Irak. Pero también tendría problemas, por ejemplo, cuando apela o hace llamamientos a la homogeneización, a la uniformización de la universidad, cuando el ordenamiento jurídico, los estatutos de autonomía y, por tanto, el bloque constitucional y todos los llamamientos que desde Europa se están haciendo, desde Bolonia, apelan a la armonización y a la autonomía y a las competencias. Sin embargo, se hacen reivindicaciones de naturaleza política desde la CRUE apelando a la homogeneización. Y no hay ningún problema. Por tanto, el gran problema que en esta iniciativa ustedes tienen es eso. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuál es la misión real de la universidad? La misión, los fines de la universidad son la docencia y la investigación y a la investigación va de suyo, es intrínseco para la universidad la reflexión, la apertura de miras, la crítica, la opinión, eso con cauces individualmente y dándole cauce colectivo a esa expresión mayoritariamente expresada, libre y democráticamente expresada. Y como tenemos dos minutos y estamos aquí, que se representa en el Congreso, que se representa libre y democráticamente también la opinión y la voluntad popular, creo desde nuestro grupo parlamentario que a lo que tenemos que apelar es a llamar al diálogo y no a las prohibiciones. Por eso nos gustaría poner en diálogo a dos de los manifiestos a los que nos hemos referido. Por una parte, el manifiesto de la CRUE en relación con la guerra del Golfo y por otro, el manifiesto con el que hacemos, porque estamos de acuerdo con los dos, de las universidades catalanas. En el manifiesto de la CRUE en contra de la guerra del Golfo se decía las universidades son espacios privilegiados para la reflexión, el análisis, la investigación y la sensibilización sobre estos retos. Nuestro compromiso, reafirmamos nuestro compromiso para que los campus universitarios sean verdaderos espacios de diálogo y de encuentro para personas y sectores que están enfrentados, que están divididos, convirtiendo nuestras universidades en infraestructuras que ofrezcan oportunidades al logro de la paz. Y decía en otro párrafo el manifiesto de las universidades de Cataluña, manifestamos la convicción de que en una cultura democrática madura no hay ni habrá otra vía para la solución de los conflictos y las diferencias políticas más que el diálogo, que la negociación y el respeto de la expresión democrática de la voluntad popular. Desde aquí no tenemos que hacer llamamientos a las prohibiciones para solucionar los conflictos políticos. Dejemos que la universidad tenga ese causo. No coartemos la libertad de expresión y apelemos al diálogo, a la negociación, al diálogo y a la negociación para dar solución a los conflictos de naturaleza política. Gracias. Muchas gracias.